Fortalecer la vinculación académica y de investigación con el Poder Legislativo fue el objetivo de una firma de convenio de colaboración institucional entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Congreso del Estado. Este convenio genera el marco perfecto para poder lograr grandes cosas entre el Congreso del Estado y la Universidad Autónoma. También decirle a la universidad que, por lo menos conmigo, con mi persona, con mis compañeros, pues cuenta. Nosotros estamos muy atentos a lo que ustedes requieren porque nosotros le apostamos a la educación y a la cultura. Además, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política dejó ver la posibilidad de establecer un acuerdo con la Máxima Casa de Estudios para la evaluación del trabajo legislativo. En su intervención, la presidenta de la directiva del Congreso destacó la importancia de impulsar este tipo de convenios con la universidad al resaltar su reconocida excelencia académica y el hecho de estar posicionada como entre las cinco mejores universidades del país. Se puede reconocer la excelencia de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí situándose entre las cinco mejores universidades de México lo cual es digno de reconocer y además de agradecer por el valor que añade a nuestro Estado potosino. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Sermeño Guerra destacó las bondades de este convenio de colaboración institucional al afirmar que además de que abona el desarrollo de proyectos legislativos también beneficia a la sociedad. La población del Estado se va a ver beneficiada cuando dos instituciones de esta magnitud trabajemos en conjunto por el bien de nuestra sociedad que al final ese es el objetivo de las dos instituciones. Si nosotros invertimos más dinero en armas y municiones para nuestros policías y pues vamos a tener más balazos. Pero si invertimos en educación vamos a necesitar menos balazos. Creo que el bien que podemos hacer a un Estado como el nuestro que todos queremos a una sociedad como la nuestra es invertir en educación. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias. 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 Gracias.